¿A dónde vas? Quizás consiga su recomenza Si aguanta allá Desde que el tiempo no regresará Llegar es un canto Buscando nuestro protagonista Recordar el corazón A un pleno pericelar Volver a saltar Es un momento de la sociedad Y allá es el final De esperar a los que se fueron ya Y ver el alemán Es que tu hora no olvidará Te vas a pensar Es que eres parte de la historia deseada Nos veremos, veremos acá Y ellos también vendrán Huiremos a la eternidad Feliz de estar acá Despertaremos en otro lugar La muerte nos alcanzará Oh, 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 oh De que pronto estaremos allá La muerte nos alcanzará Oh, 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 oh Yo no estaré en otro lugar Yo no estaré en otro lugar No estaré en otro lugar Ni de que no estaré en otro lugar Y si, 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 si Te recordas Pero ya es tarde No hay regresoria Si crees que tal, es una ruta que me emociona Evadir, es lo que me parece, es un inicio sin deporada Y tal, es perdonarte, es una pena, no te mangas No te amas, no te amas, no tengas miedo, pronto volveremos ya Nos veremos detrás del final Y sin querer regresar, y nos daremos la sublimidad Pensando en lo de mentir, nos reiremos antes de morir La muerte nos alcanzará Pronto estaremos allá La muerte nos alcanzará Pronto estaremos allá La muerte nos olvidará Pronto nos alcanzará Pronto estaremos allá Pronto nos alcanzará Pronto nos alcanzará ¡Vamos! Chau, vamos... ¡Bravo! Para los que no saben, la lengua del señor Carlos Rivera y la música de la música Eso es lo que es Gracias por ver el video